Muy buenas chavales, estamos aquí una vez más en True Crime New York City Estamos aquí con nuestro compañero Marcus Reed Estamos aquí en la comisaría en el anterior episodio, no sé si os acordáis Pero lo que hicimos básicamente fue acabar con el museo Acabar con el manicomio donde nos encerró la señora del cartel Y básicamente nos dieron unas misiones Nos dieron unas misiones muy básicas que eran básicamente Nos dieron a elegir entre tres y elegimos la de la mafia, ¿vale? Tenemos que ir a por la mafia que básicamente seguro que nos llamen por teléfono Por el querido Motorola y nos digan dónde tenemos que ir Pero como cuando cargas partida empiezas aquí en la comisaría Vamos a coger, vamos a entrar dentro Y vamos a pues obviamente darles todas las drogas que tengamos Tenemos 43 drogas y 8 objetos sexuales Así que vamos a entregarlo Son 51 puntos de carrera, son un montón Y vamos a ver ahora cuánto dinero nos darían Nos darían, ya veis que pues Nos dan 395 puntos de carrera Que se llaman 5.420 Y hemos ascendido al rango 4 de policía Por lo tanto son 10.420 Como veis tenemos 17.000 de pasta Tenemos el rango 4 Así que vamos a coger y vamos a ir lo primero a la armería Porque quiero agombrarme armas nuevas Vamos a ir a la armería y luego iremos al garaje Porque también igual si tenemos pasta igual me compro un coche A ver señor armero Vamos a ver, rango 4 En el rango 5 me podría comprar esto Incluso podría... Voy a comprarme la escopeta Que en teoría ya la tendría, ¿cierto? O no la he comprado A ver La escopeta la he comprado Porque me gustaría en vez de comprar esa Comprar esta Que es un poquito mejor Pero me gustaría también comprar la pistola aturdidora Porque claro, la pistola aturdidora nos va a venir muy bien ¿Sabéis? A ver, vamos a coger y vamos a comprar La aturdidora Que es con el botón este Vale, tenemos la pistola aturdidora Y tenemos la escopeta Vale Podemos coger Y podemos comprar esta mejora también Que la vamos a comprar Y vamos a comprar también esta mejora Ahora nos quedaríamos con lo que... Creo que está bastante bien A ver ¿Podemos disparar? Pregunto, ¿eh? ¿Podemos disparar? Porque creo que no podemos sacar el arma Nope Pues no podemos sacar el arma Bueno El caso Tenemos una pistola aturdidora Que como sabéis Pues nos va a venir bien Para los puntos de policía Bueno Y tenemos la escopeta Por si acaso Necesitamos acabar disparándonos Lo del tema de comprar armas Es algo... Me... Porque ya sabéis que obviamente Podemos conseguir armas De los cuerpos de los enemigos Pero bueno Me apetecía comprarme la pistola aturdida Para básicamente aturdir Vamos a ver el señor del garaje A ver qué coches tiene Sí Sí, sí Me han promovido, tío Puedo comprar mejoras Giro de 180 grados Giro a la izquierda y a la derecha Con el... Yo este Cuando veas Muy rápido Presiono dos veces el botón Voy a repartilizar Un giro de 190 grados Perfecto Esto es para ponerte Marcha atrás rápidamente Vamos a comprarlo Este sería para derrapar Básicamente 90 grados Lo vamos a dejar Que de momento me gastaría Mucha pasta Tenemos 15.000, ¿no? Tenemos 15.000 Vale Podemos comprar este coche O este Este... Este mola, eh Este... Uf, este mola, tío Es un deportivo Este cuesta 20.000 Y este 25 Y este 30 ¿Nos compramos este coche rojo? Venga, va Vamos a comprarlo Este coche no es tuyo Espérate Hay que comprarlo primero Obviamente Vale Elegimos este coche Nos hemos quedado con 5.000 de pasta No importa Yo creo que es suficiente Así que nos vamos al coche Y nos vamos a ir de aquí Nos vamos a ir Vamos a probar a nuestro querido coche Que como veis la matrícula ponía karma Mola, mola Porque la matrícula la han puesto con nuestro nombre Y vamos a ver que nos dicen A ver Como veis la matrícula ahí Ponéis karma Con mola Vale Encuentra Encuentra no sé que nos han dicho Encuentra no sé qué Así que voy a buscar Básicamente donde estaría Porque creo que Ah, mira, está aquí Vale Pues voy a ponerme aquí el punto Y básicamente donde estaría Me voy para allá Marcus, Dina aquí Tenemos reportes de un nuevo sindicato de la lucha Que se ejecuta en las arenas Durante la ciudad Nos entendemos que tienen gente ¡Jesús! Vale, básicamente me tengo que infiltrar En un hotel O en una especie de bar En el que se están peleando Para básicamente ganar dinero Disculpas, disculpas Me acaban de dar 20 puntos a poli malo Por cargarme ese poli ¿Para eso en una oficina? No me interesa Es una millón de hijos Vale, pues habría llegado ya Básicamente El coche hecho Mierda Básicamente El coche lo tengo A ver, perdón Perdón, perdón Ya sé que no es por aquí Perdón, perdón Disculpen Disculpen Vale, vamos a parar aquí el coche Para básicamente bajar Porque es aquí donde tenemos que ir Esto es un mercado ¿Eh? Espera ¿Podemos robar comida? Puesto de comida Fish and chips Salud 30 Precio 15 Vamos a comprarlo Ah, no No tengo suficiente dinero Claro, coño Me lo he gastado todo Básicamente Me lo he gastado todo En las armas y en el coche Que al final el coche He sido un poco tonto Porque claro Puedes robar coches de la carretera O requisarlos De la gente Vale, entonces A ver Señores Buenos días Anda Policía ¿Estás creando Boles en este hombre? Yo, supongo que Lo haría de escuchar De tu Hustle En Canal Sí Bueno, no sé De lo que Don Estás hablando De Solo Con El Palermo Él está Para la vida Porque Tiene Un Código Así que Así que Me quiere matar ¿Eh? Pues nada Van a querer Darse de Vamos a darnos de hostias Vamos a darnos de hostias A ver Toma Para empezar Toma tonto Ahora vas la casca Y encima te voy a Dar así Tú Ven aquí Que te voy a Romper los riñones Venga Hasta luego Y ahora tú No corras Que no corras Coño Me has metido un batazo Ven aquí Que te voy a dar Con la pala De amasar La pizza Quita el anime Toma Ravioli Toma Mierda Hostia Este lleva un cuchillo Que este me puede hacer más pupa A ver Toma Madre mía Menudas hostias Meto Chaval Tú Taranini Toma por culo Vale El siguiente Tú Tonto cuchillo Vamos a coger otra paleta De las pizzas Que me quedo sin Toma Y Toma Ale Al suelo Y para afuera Ale Vosotros Por ser Uy Mierda Cinemáticas Coño Anda Que ahora vienes tú Ven aquí Anda Que te rompo los riñones Toma Venga Vaya hostia Chaval Vaya hostia Colega A ver Tú te vienes con nosotros Bien Y ahora los hornos ¿Por qué me pasa esto? Tío En los hornos Se podrán utilizar Para Para pegarles A los tíos O algo Puede ser A ver Gino Ven para acá Que te vamos a recoger Para ti Vamos a interrogarte A ver que sabes Tome Toma 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 El mortuario El depósito Bien Criminal arrestado Y ahora hay que encontrar la salida Lo que no sé es por qué esto, ¿sabéis? Me lo pone así como marcado Me lo remarca, igual así se puede partir la puerta Mira, aquí había pruebas Herramientas de robo Uno de cuatro, entonces hay más Ah, mira, claro, esto se puede partir Claro, vale Pues vamos a buscar a ver si por aquí hubiera más herramientas de robo Porque nos vendrá muy bien, ¿eh? Esas pruebas, para ir subiendo de rango la policía Que ya sabéis que el rango nos viene muy bien Para, pues, comprar nuevas armas y comprar otras cositas Que, por cierto, hablando de armas Tenemos esto Ah, mira Pruebas por aquí Si rompes esto da pruebas Al parecer Ah, romper los muebles Y no Realmente no me caen bien Y aparte luego tenemos Tenemos que tener las armas, ¿no? En teoría O no las tenemos No nos aparecen Seguramente es ahí donde estén las armas Dentro del coche Puede ser, puede ser, puede ser Vale Pues esto ya estaría hecho Vámonos por aquí ahora Por aquí no se puede Estupendo Y ahí dentro no hay nada, ¿no? Yo no veo nada a la puerta, vamos No sé En fin, vale, pues nada Hay que ir a la salida, no hay otra Hay que ir a la salida Y irnos de aquí Y hablar con los demás Con la policía Con la detective Vale, nos llaman Vale, dicen que ya lo han cogido Al Gino DeLuca Y que en realidad Vale, a ti te vamos a arrestar Venga, uno menos Y ahora, la chica nos ha dicho Que tenemos que encontrar el depósito Bien, voy a mirar el maletero A ver si estuvieran aquí mis armas No están Vale, ¿y dónde está mi pistola? Que he comprado, en teoría Porque tiene que estar en algún lado, ¿no? No sé, en fin Vamos a ir al depósito Que el depósito estaría por Estaría bastante lejos Es más, tenemos aquí a un confidente Sí, tenemos a un confidente Pero como os digo, al confidente No vamos a ir Porque básicamente los confidentes son Son misiones malas De policía malas Y que no hay ellas Aquí hay un taller ¿Podemos entrar al taller? Porque el coche lo llevo reventado Molaría Ah, pues mira Sí que podemos entrar Vamos para adentro Vale, podemos repararlo La pintura La mejora callejera O la mejora policial Una pena que no tengan nada de dinero Estupendo Pues nada Vamos a comer un mejor Y nos vamos a ir Pues prácticamente A la misión Estaba por ahí Y justamente me he encontrado aquí Estas tapas Los coleccionables No sé si os acordáis de ellos Pero no No se puede subir hacia ellos O sea, no se puede pasar por aquí Ahora Vale, justo Pues mira Ya tenemos otro coleccionable Tenemos dos de diez Zapatillas Puma Básicamente ya estaría aquí Esto en teoría Es una especie De mortuario O iglesia Creo que es un mortuario El típico Vamos Donde llevan a los muertos El depósito Está sacando las muelas Las muelas de oro Eso es policía de Nueva York Hombre Que soy un niga A la próxima base Me intentas atacar Una pena tío Porque no tengo la pistola esta Que os digo Porque a este Me lo hubieran No matado Básicamente Me llevo tu 45 ACP Compi Es una funeraria Claro, coño Mirad Aquí las urnas Y aquí básicamente Las lápidas Y los ataúdes ¿Cuál os gusta más? A mí este Da igual Algún día nos tenemos que morir Todos No os preocupéis Que ya elegirán Los FPS Madre de la pérdida Los FPS En estas zonas Van de mal Oh, SMG con silenciador ¿Es todo lo que hay? ¿Es todo lo que hay? Me encanta el doblaje Ammazzato Eguel bastardo Un poquito más Venga Adiós A ver Que está aquí detrás Mi 38 Es el arma más fiable Que hay Las demás Todo Similitudes La 38 For the win Chavales La 30 Vamos a probar esta Fusil Bullpup Del 762 Me llevo la vida Gracias Me vendrá alguno Por aquí abajo No Vale Hostia Los FPS Hostia Los FPS Voy a cargar A aquel También No No le estoy haciendo Vamos Nada de daño A ver Me lo pongo en la precisión Muerto Un tiro en la cabecita Bien A ver Si consigo cargar También en estos Wow Una escopeta nueva Vamos a cogerla Vamos a probarla Wow Chavales Escopeta táctica Esta creo que es la del nivel 2 Y este fusil Ya lo probamos Esta creo que es la del nivel 2 Creo Eh Vale Esa arma también Me gustaría probarla ahora Vamos a mirar Porque seguramente por aquí A pesar de los lagazos De los FPS Igual hay alguna de las pruebas Igual hay pruebas Claro Sabéis que en todas las localizaciones Hay pruebas Y no me quiero dejar ninguna Mira Es que lo sabía Lo sabía Chaval Y ¿Dónde hay más? Vale Hay más pruebas En este de aquí Hay más pruebas Es que no hay escalera ¿No? Para subirse a este Habrá que pegar un salto Seguro Y en este hay otras Vamos a pillar estas Y luego las otras Y así Más pasta que nos podemos llevar A la comisaría Y además Son vídeos o escenos Dos de siete Vale ¿Y ahora cómo Consiguimos saltar al otro lado? No Vale Ya sé cómo acceder ahí Es desde la Desde esta escalera Subimos por ahí Por esos tabudes Y conseguiremos llegar La verdad es que El escenario que han hecho Es Mola Con las urnas Los Todo 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 Mola bastante La verdad Vale Entonces es saltando por aquí Y ahora saltando otra vez más Y ahora ya nos podríamos Ir hacia aquí Vale Nos llevamos esta prueba también Y si esto es Herramientas de robo Tres de siete Vale Pero de momento Nos faltan cuatro Para descubrir Tenemos aquí la vida Tenemos aquí a un pin rail Lleva una escopeta automática Tío Que no Igual estas cosas dentro Pueden tener cosas Puede ser Este que lleva Una escopeta recortada Vale ¿Esto tendrá algo dentro? Es lo que me pregunto Claro Pero puede ser No Lo dudo mucho Lo dudo mucho Vale Pues no Vámonos para aquí va dentro Mira Ahí hay un tío Dos Tres Cuatro Hay cuatro Estupendo Ahora me quieren matar Me parece estupendísimo Los FPS Es que ¿Para quién? Esos italianos Que no me podéis A ver A ver Espérate ¿Cómo nos Nos cargamos A estos tíos? Espérate Porque me he visto Dios El más rápido De lo este Estuvo con todo Vale Tanta uno Estupendo Vámonos de aquí Pero ya tío Vamos a recoger sus armas Y nos vamos Que han venido más Joder Que han venido más Tío No me los esperaba Coño Dame tu escopeta Anda Lo que lleves Trae para acá Escopeta No Prefiero la SMG Vale Ahora Aquí hay pruebas De algo Lo dudo ¿No? Aquí es donde le estaban Sacando los dientes Es más Está ahí el bote Con los dientes Qué cabrones Le rogaban a los muertos ¿Sabes? Qué cabronazos Vale Pues ahora hay esto Porque esto tiene ¿What? Habrá que partirlo ¿What? Tiene la puerta detrás Ah coño Que es una puerta Falsa Vale 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 Me ha asustado Vale Y aquí están Cabezas Órganos Cerebros Estupendo Tío Estupendo Placa para falsificar Dinero 4 de 7 Nos faltarían 3 Vale 3 Y además No tenemos mucha munición De la SMG Así que hay que Hay que ver Te vas a escapar Te vas a escapar Te vas a escapar Me gusta que te escape Tengo más ventaja En la carretera Que tú Así que dame este coche Venga vamos Atrapa al Alfie Alfie Ven para acá Me la pegué Alfie Vamos a poner Tiron Vamos a poner Mis tácticas De conducción Joder macho De coche más malo Coño Que mal se conduce Alfie Estoy aquí Ya lo he parado ¿Qué día? Mierda Ah pues si Lo he parado Vale Estupendo No sé por qué Si el camión No me ha reventado Ven aquí Vale Voy a pegar Un Tiro de aviso Tres tiros de aviso Lo suficiente Alfie Alfie no corras Ya ya sé que eres joven Para morir Necesito correr Y hacerle Mierda Que no va Me tengo que poner Con los puños Seguramente Alfie Me cago en la hostia Que se me escapa Alfie Venga que estás en cuesta Que ahora te va a costar Mucho más correr Pero ven aquí Cabrón Espera ¿Puedo hacer esto? Y si te disparas Sin la pierna Te puedo llegar A joder Pero es que no lo quiero matar Obviamente Claro Sabéis ¿Pero quieres venir aquí? Me cago en la hostia Joder Que se me escapa siempre Alfi Cabrón Espérate Le voy a pegar En toda la pierna Vale Ahí está Tomad por culo Vale Joder Que persona más Jodidamente Escurridiza Y pesada Ven aquí Que te voy a dar Al pelo A ver ¿Qué sabes? Que te cae en la boca Hombre Que me des Es lo Que quiero Bien Está en un gimnasio Vale Te arrestamos Tío Te vienes con nosotros Y además sabemos Que el tío Está en un gimnasio Así que vamos a ver Al gimnasio Vamos a lo primero Obviamente Como siempre Guardar partida Necrofílico Freddy El taxista ¿Estás hablando En esa hoca de nuevo? Sí Pero eso No tiene nada De nada Ahora Tienes que acercarse Aquí Eh, eh Tenemos una alerta Aquí de un violador En serie Violador en serie En la zona A ver Violador de mierda Está aquí dentro Vamos adentro Vamos Pero ni Vamos A este no lo dejo pasar Ni de coña Vamos a ver Qué nos dice Está dentro de un esto Así que los FPS Se me van a ir a la caca ¿Dónde estás? Querido Que la viola Que la viola Está aquí dentro Hola ¿Dónde está? Que no lo veo ¿Dónde coño está? Ah, coño Que se está escapando Estupendo Quieto ahí Pero está fuera, ¿no? Ah What? Pero ¿Se había quedado ahí Luego salido fuera Y pone huido? Bueno Cosas que pasan Dispatch calling 1010 Be on the lookout For an armed heist crew Reported operating In the area Over O O ¿Por qué? ¿Por qué? No O O Gracias.